...del feminicida Jimmy Virgilio Villatorio Aguero, feminicida de Wendy Lisset Ochoa Méndez de 19 años, quien el 28 de abril del 2012 asesinó, mutiló y arrojó el cuerpo de Wendy, hechos por los cuales fue procesado y sentenciado a cumplir condena de prisión en el Amate. El feminicida Jimmy Villatorio interpuso un amparo en el año 2016, mismo que se fue a revisión, amparo en revisión que fue resuelto por la sala del Tribunal Colegiado de Chiapas. Se dio el otorgamiento de este amparo en revisión, entre otras cosas por la falta de debida integración y diligencia por parte de los integradores de la carpeta de investigación, la Fiscalía. La indebida interposición de la prueba de identificación realizada en el expediente original, por lo cual es confirmada la absolución y liberación del feminicida. Esta causa es ahora ordenada al juez segundo del Amate, licenciado Juan Carlos Alfaro, mismo que tiene la oportunidad o de confirmar la sentencia absolutoria y liberar al feminicida, o bien volver a determinar un auto de sucesión a proceso. Por lo cual, nosotras exigimos como redes de mujeres feministas y no feministas, pero preocupadas por el tema de la violencia feminicida contra las mujeres en nuestro Estado, lo siguiente, que se dé a conocer el estado actual del expediente y se otorgue certeza jurídica a la víctima, a su familia y a la ciudadanía en general. Que se explique el alcance de la sentencia dictada por el colegiado federal y las causas que lo originaron. Que de ser procedente se dicte auto de formal prisión al feminicida Jimmy Virgilio Villatoro Arguello. Que se dicte de manera inmediata las medidas cautelares procedentes para que de ser puesto en libertad no se extraiga de la justicia hasta que se dicte de nuevo un auto. Que la Fiscalía explique por qué la falta de debida diligencia en etapas de investigación. Que de resultar procedente sean sancionados los operadores de justicia que en el ejercicio de sus funciones hayan omitido o ejercido acciones que perjudiquen el proceso penal y den como resultado las sentencias de liberación. Exigimos justicia y verdad para Wendy Lisset Ochoa Méndez y castigo para el feminicida. ¿Nos podría recordar la fecha del feminicidio y la población que nos está siguiendo los hechos? Jimmy Virgilio Villatoro Arguello, feminicida, asesinó a Wendy Lisset Ochoa Méndez de 19 años el 28 de abril del 2012. Este fue procesado por la Fiscalía y se obtuvo una sentencia para que este tuviera una condena de prisión en el Amate. Sin embargo, en el 2016 él solicita un amparo, el cual se le negó y se fue a revisión, el cual fue resuelto en esta semana por el Tribunal Colegiado y emitió una sentencia favorable para Jimmy por la indebida diligencia en el proceso de investigación. Determina esta sentencia hasta donde tenemos conocimiento que no se interpuso bien en la etapa de investigación una prueba contundente que fue la identificación de esta persona. Debido a eso, el Tribunal Colegiado Federal lo que hace es regresar el asunto al juez que inició la causa, el juez segundo de la matriz. Este juez en su momento tiene la posibilidad de volver a integrar el expediente y dictar un auto otra vez de prisión o bien dejarlo en libertad. Eso es lo que exigimos, saber qué está sucediendo, cómo está la carpeta, cómo está la toca penal, cómo está integrado el amparo en revisión. Queremos certeza. No pueden decir que no podemos conocer el procedimiento judicial debido a la secrecía porque es un procedimiento que está terminado. Además es un derecho humano la certeza y la seguridad jurídica que no solamente se le debe a la víctima y a la familia sino a toda la ciudadanía porque esto es terrorismo feminicida. Matan a una y nos matan a todas. Este asunto es de vida o muerte para nosotras las mujeres. Es un mensaje de impunidad que se le envía a todas las personas y a todos los feminicidas que pueden atacar, violar, mutilar, comer órganos de las mujeres que matan y no pasa nada. Es increíble que un caso como este, que si bien se dio en el 2012, hasta la fecha seguimos recordando a Wendy, quede en la impunidad. Es un mensaje muy peligroso que se está enviando a la ciudadanía de Chiapas. ¿Es el potencial más grande o el caso más sonado que hay en el estado de Chiapas? Ningún caso es más o menos importante. Todas las mujeres que son asesinadas en este estado y en el mundo merecen importancia. Sin embargo, el caso de Wendy tuvo mucha relevancia ya que fue en un periodo en el que se estaba tramitando la alerta de violencia de género y fue un periodo en el que se logró la tipificación del feminicidio en Chiapas. ¿Y a qué crees que se debe a la próxima liberación de este feminicida? ¿Y el nombre del juez que está a cargo? El juez de la sentencia se llama Juan Carlos Alfaro, es el juez segundo de la MATA. Es un juez del sistema tradicional, no pertenece al nuevo sistema de justicia penal de justicia orales. Se debe a fallos en el mismo procedimiento y a falta de voluntad política. Tanto la fiscalía desde la integración, falta de debida vigencia, como el juez en la propia integración, porque también es una integración del proceso, como en amparo y ahora en sentencia de tribunal, vemos que es todo el caminito de la impunidad del acceso a la justicia de las mujeres. ¿Ellos ya dieron alguna respuesta? Por su parte, ¿cuándo determinarían su liberación? No, nosotras hemos estado indagando una respuesta, un posicionamiento por parte de las autoridades relevantes. En el caso, estamos aquí para eso, para que nos digan qué pasó, cómo está el caso, cuál es la respuesta para la familia, para la víctima, para la ciudadanía. Si vamos a tener que estarnos cuidando de este tipo, que próximamente estará libre. Sabemos que está mal, inclusive sus facultades mentales. En fin, tenemos un riesgo latente si esta persona sale libre. ¿Cuántos años supuestamente le habían dado de sentencia a esta persona? Desconozco el dato. En dado caso de que no haya una respuesta favorable por parte de las autoridades, ¿ustedes a qué otras instancias van a recorrir o qué otras medidas tomarán? De acuerdo al caso. Nosotros, como representantes de nuestros propios colectivos, hacemos este tipo de pronunciamientos y movimientos y lo seguiremos haciendo. Pero es un quehacer de toda la ciudadanía, pero sobre todo es obligación de las autoridades, atender esta petición no solamente porque se solicite, sino porque es su obligación. ¿Ustedes como colectivo feminista, qué opinión tienen ante que el secretario de gobierno, Brito Mazariegos, dijo que no había feminicidios en este 2019? ¿Los 17 casos dicen que no se han determinado totalmente como feminicidios? Esperemos que haya sido una falta de conocimiento o de asesoramiento. Estamos en la oportunidad en este nuevo gobierno de empezar con una mentalidad diferente. Hacemos un llamamiento también para que se ha retomado este y todos los casos de forma contundente. ¿Algo más que dicen? ¿Su nombre, por favor? Sí, Alejandra Robelo Cruz. Soy integrante de la red contra el feminicidio en Chiapas y representante en este momento de todas mis colegas que son representantes de la sociedad civil. Muchas gracias. Muy amable. ¡Hueces y fiscales también son criminales! ¡Hueces y fiscales también son criminales! ¡Hueces y fiscales también son criminales! ¡Justicia para Wendy! ¡Justicia para Wendy! ¡Nos matan en las calles, nos matan en las casas y nos matan en los tribunales! ¡Hueces y fiscales también son criminales! ¡Hueces y fiscales también son criminales! ¡Señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Nos, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Y tocan a una! ¡Nos tocan a todas! ¡Y tocan a una! ¡Nos tocan a todas! ¡Y tocan a una! ¡Nos tocan a todas! Bien, acabamos de escuchar ahí las palabras de una de las integrantes de un grupo feminista pues que exigen a las autoridades tomen cartas en el asunto de acuerdo con respecto al asesinato de Wendy Lissette ocasionado en el año 2012 y que bueno pues al parecer pretenden dejar libre al feminista, al feminicida confeso en ese año y bueno pues ahora exigen a las autoridades que esto no suceda aquí en el estado de Chiapas.